Bueno Narciso, bienvenido a Boxeo de Colombia. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, bienvenido? ¿Eres Narciso de nombre, pero no eres Narciso? Me dicen Narci. Ah, te dicen Narci. Ah, pero bueno, es un nombre especial. Pero no soy Narciso. No eres Narciso. Cuéntame, ¿cómo ha sido esta aventura aquí en el boxeo estadounidense? Porque sabemos que aquí en Estados Unidos está la meca del boxeo. La verdad que estoy teniendo una experiencia inolvidable y estoy viviendo de lo que quiero, del boxeo. Estoy por y para el boxeo y la verdad que grandes sensaciones las que tengo y ganas de seguir avanzando y llegar a lo más harto del boxeo. ¿Cómo es el boxeo en España? Uno dice que el español juega fútbol, tiene de todas clases de deporte, pero en el boxeo casi no se ve. Un Kiko Martínez, boxeadores que casi no... La verdad que el boxeo en España cuando ha subido siempre, sabe, también ha llegado tiempo que ha subido, pero ahora mismo es cuando el boxeo de España está siendo asesorado. Están viniendo muchos españoles para acá a boxear, ya a las grandes ligas y poquito a poco el boxeo español se está dando a conocer. ¿Cómo tú ves la diferencia entre venir acá a Estados Unidos y el boxeo que tú estabas acostumbrado a ir en España? La verdad que el boxeo que está siendo aquí es mucho más profesional, porque no hago guantes con ninguna mate ni nada y es todo mucho más profesional. Los entrenos son más largos y más profesionales y poquito a poco estamos avanzando en eso. ¿Cómo hiciste para venir a Estados Unidos? ¿Cuál fue la conexión? ¿Cómo te decidiste? Contactamos con varias promotoras, pero nos decidimos por MR Promotion, con mis managers Moro Fernández y William Ramírez. Hicimos un acuerdo y confiamos en ellos y estamos bastante cómodos con ellos y confiamos en que nos van a saber llevar la carrera bien para llegar a las grandes ligas. Yo digo sí, la diferencia de Estados Unidos y España en el boxeo es mucha, pero en tanto el país, si tú trabajas, no pasas trabajo, el país es próspero, así como Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia personal que te ha tocado? Porque cultural, vaya. Cultural es súper diferente, es otra cultura súper diferente, pero la verdad que en España yo tenía que trabajar y dedicarme al boxeo. Y muchos boxeadores españoles profesionales que son grandes talentos, viven de cosas de YouTube, viven del trabajo y también llegan a las peleas. Y yo aquí la diferencia que estoy notando es que estoy viviendo, he tenido la suerte de vivir por y para el boxeo y dedicarme solamente al boxeo. ¿Tú crees que eso para ti va a ser positivo? Claro, claro, eso es lo más positivo que yo tengo en mente, que estoy dedicándome a lo que yo quiero. Con dos peleas y cero, ¿ya peleas ahora la tercera? Sí, ahora peleamos la tercera, subimos a... El 24, ajá. El 24. ¿Cómo te sientes como profesional? Con ganas, con ganas y con ganas de seguir aprendiendo y avanzando y aprendiendo a caminar en el ring poquito a poco. ¿Qué boxeador? Ya sabemos que son dos, tres peleas, de pronto a las 25 volvemos a hacer una entrevista aquí en Boxeo de Colombia, pero ¿con qué boxeador te soñarías peleando? ¿Entonces? La verdad que no sé. ¿No sabes? Yo trabajo, trabajo y cuando me llega la oportunidad de pelear con cualquier boxeador de los grandes... No te importa, no te importa. No te importa, no me importa. Con el que sea, cuando yo esté al nivel y me note fuerte, con el que quiera. Bueno, un saludo ahí a España, vete. Un saludo a toda mi gente de España que siempre están apoyándome y son mi mejor apoyo. Muchas gracias. A ti. Gracias por ver este video y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.